Si tu arco de espalda parece más un plátano estrellado, intenta esto. Primero haz varias veces el ejercicio del perro y del gato. Estira la espalda hacia abajo para el perro y estira la espalda hacia arriba para el gato. Luego haz la posición de la cobra, estira los brazos y baja los hombros. Ahora acuéstate, fuerza en los brazos y arriba al arco. Muy bien, inténtalo.